Saludos amigos y bienvenidos a Luz del Mundo en Canal Diocesano de Televisión. Como ya hemos indicado en ediciones anteriores, en este programa el segundo objetivo de este curso pastoral 2015-2016 consistía en propagar la doctrina social de la Iglesia a través de su difusión teórica y de su aplicación práctica como instrumento de renovación social. Pues bien, en este punto tenemos que hablar de un grupo de trabajo que pertenece a la Delegación de Apostolados Seglar. Ellos no es la primera vez que nos visitan, estamos hablando del grupo Polis. Y están con nosotros hoy también para hablarnos de la segunda edición del curso de verano que organizan en esta ocasión bajo el título Renovar la Política y que se va a celebrar del 1 al 3 de julio. Yo les presento a las personas que nos acompañan en esta primera parte, al coordinador de Polis, Alfredo Ruiz. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, Conchi. A Miguel Ángel López, miembro de Polis, que está con nosotros. Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí. Y María José Fernández Clemente, miembro de Polis también. Bienvenida. Hola, Conchi. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar hablando, si os parece, haciendo balance de este curso 2015-2016, pero teniendo en cuenta cuál es el funcionamiento de este grupo de trabajo que pertenece a la delegación de Apostolado Seglar, como hemos dicho, Polis. Bueno, pues hemos continuado creciendo, intentando crecer, ¿no? Bueno, ya llevamos tres años de funcionamiento y este año era un año singular, por lo que tú acabas de decir, ¿no? Nos situaba en el centro de los objetivos del plan pastoral. Objetivo de divulgación de la doctrina social de la Iglesia, al cual tratábamos de contribuir, porque ha sido realizado por toda la diócesis. Ha habido parroquias que han realizado cursos muy importantes, por ejemplo, la de Llévenes, que me costa, y otras más. Estaban los temas que se habían preparado para todos los grupos parroquiales. Estuvo la jornada del plan pastoral. Y, bueno, pues ha habido otra serie de iniciativas que no eran estrictamente nuestras. Nosotros hemos tratado de aportar desde el curso básico en doctrina social de la Iglesia, que tuvo una aceptación, la verdad, sorprendente, con 300 asistentes durante cinco días a cinco ponencias por prestigiosos expertos en la materia. Además de eso, pues hemos tenido una serie de charlas de las que hablaremos por toda la diócesis, por donde hemos podido. Se celebró una jornada, la segunda jornada ya cristianos y política, de la cual hablaremos. Y estamos en cierne de llevar a cabo el curso que decías de verano, renovar la política en un contexto que no puede ser de mayor actualidad. Que no puede ser de mayor actualidad, que por si hay algún despistado, al final de esta semana celebramos elecciones generales. Hablaremos de este tema. También nos vamos a pedir un poco que valoréis la situación política en la que nos encontramos y cómo, bueno, pues desde una perspectiva cristiana, cuál es nuestro deber. Aunque, ante esto, hay que decir que desde el grupo Polis, al igual que desde Apostolado Seglar, nos están llegando una serie de mensajes. ¿Sabéis algo de esto? Bueno, aquí parte de culpa tiene María José y ella puede explicar. Unos mensajes que nos llegan, por ejemplo, a mí, a mi WhatsApp, me han llegado, ¿no? Que firma el propio Papa Francisco y también San Juan Pablo II. En la segunda jornada cristianos y política, en la que vino este año, vino Mayor Oreja, a la salida de la charla, que gracias a Dios ha asistido muchísima gente, hubo gente, o sea, todo el mundo salía muy contento, pero había mucha gente que nos decía, sí, qué bien, qué bien habla este señor, pero todos son iguales, entonces no vamos a votar, no vamos a hacer nada. Entonces, desde Polis surgió la idea, pues que teníamos que hacer algo, teníamos como que despertarles, que hay una obligación, no nos podemos quedar pues mirando, observando lo que no nos gusta y diciendo, pues yo no hago nada. Hay que hacer algo, es muy difícil, sabemos que la situación no es buena, que no podemos votar y salir tan contentos, decir, es que he votado a un partido que me llena, es imposible, pero a lo mejor si buscas al partido, como decía Teresa Comte en la última charla de doctrina social, que nos decía, a lo mejor hay que buscar al mejor posible, a lo mejor sí que hay algo de satisfacción y de cooperar y todos los cristianos y todos los católicos tenemos la obligación, cada uno en su campo, hasta donde pueda llegar, pero todos tenemos la obligación de hacer algo. Han llegado y seguirán llegando, seguirán llegando más. Al mejor posible, es una forma en positivo de decir votar al menos malo, que es muchas veces lo que intentamos justificar nuestro voto. Sí, pero sobre todo partiendo de la conciencia del deber como cristianos de ir a votar como una de las formas de participación, partimos de ahí, nosotros no somos ni un partido ni somos partidistas. De hecho, en los mensajes lo que dejáis claro es eso, que el deber de un cristiano es votar, participar. Dependiendo del deber de votar, que aparece en el propio catecismo, en el marco de lo que es las obligaciones del cristiano en la comunidad política. Bueno, todos los días va a haber un mensaje. De vez en cuando saldrá. Nos llegará un mensaje, a mí me han llegado ya dos. Más o menos esa es la idea, son como pequeños aldabonazos que vayan un poquito a la conciencia, que nos demos cuenta de cosas que debían ser evidentes y a veces no caemos, ante la desilusión o frustración o desencanto que puede aparecer muchas veces, realmente hay que ser conscientes. Primero, como cristianos somos ciudadanos y el derecho de voto es una obligación también. A veces se considera el voto un derecho, que lo es, pero también es una obligación de forma que los ciudadanos participan en la gestión del día a día, en la gestión del gobierno. Pero como cristianos además tenemos una obligación especial, porque tenemos una responsabilidad de participar en la vida social. Es una responsabilidad del cristiano. El cristiano no está fuera del mundo. En el evangelio lo pone claramente, el concilio Vaticano II, la doctrina social de la iglesia, se repite constantemente que el cristiano que se elude de sus obligaciones responsables está faltando gravemente a sus obligaciones. Entonces el cristiano debe participar. Y el voto es la forma más sencilla, más directa de participación. Ante eso muchas veces se habla de eso del mal menor, del menos malo, y yo creo que son criterios erróneos, porque lo que se trata es de participar con lo que hay. Es decir, el ser humano, somos pecadores, tenemos mucha parte buena, pues somos creados por Dios, imagen de Dios, pero nuestra libertad muchas veces nos ha llevado al pecado, por no saberla administrar. Entonces los políticos, la política tiene esos problemas, es una cosa hecha por el hombre, entonces tiene esos defectos. Pero lo somos todos. Lo que hay que buscar es construir la sociedad lo mejor posible. Y el voto lo que busca es construir la sociedad lo mejor posible con lo que hay en la sociedad. Lo que aparece en la sociedad es lo que hay ahora. No podemos hablar de una sociedad celestial, etérea, porque eso no existe. Lo que estamos votando es a lo que existe. Y va a gobernar lo que existe en parte por lo que nosotros digamos. Cuando un cristiano no está votando, no solo no cumple con sus obligaciones, sino que está siendo responsable de que la cosa vaya todavía peor. Porque el cristiano se entiende que por su obligación de responsabilidad y de amor a los demás va a buscar siempre el bien común. Mientras que desde otras líneas se busca a lo mejor un interés partidista, un interés de unos contra otros, una desigualdad, un enfrentamiento. Y el cristiano siempre va a buscar el bien común, entonces es muy necesario que participen. Con lo cual eso de decir yo soy cristiano pero no me identifico con ninguno, con lo cual me quedo en casa ese día, ya no vale. No vale. Vale la primera parte. Es decir, yo soy cristiano, en Gaudián Spence, y en otros documentos dice, nunca puede haber un partido que se identifique plenamente con la doctrina cristiana. No es posible. Porque la doctrina cristiana es mucho más amplia, mucho más rica, porque tiene una parte divina, tiene una imagen de Dios, o sea, es mucho más. Entonces nunca puede haber un partido que se identifique totalmente. Pero sabiendo eso, el cristiano está en el mundo. No somos de este mundo, pero estamos en el mundo, entonces debemos colaborar con el mundo. Con lo que hay, que sea bueno o malo, regular, muy malo, pero hay que colaborar para intentar hacerlo mejor. Si no colaboramos, yo creo que se puede poner siempre el ejemplo de Poncio y Platos. Nadie piensa que Poncio y Platos porque se lavará las manos ya no es responsable. Todo lo contrario, el cristiano que se lava las manos es tan responsable en este ámbito como ha podido ser Poncio y Platos, con perdón y la comparación. Es decir, estamos contribuyendo a que la sociedad, si es mala, siga siendo mala. Bueno, luego hablamos, si os parece, de cara a las elecciones de este domingo. Algunos consejos para aquellos cristianos que se lo estén pensando, que me consta que son muchos, que no lo tienen nada claro, nada fácil. Y bueno, pues algunos consejos sobre cómo discernir o cómo ver su voto. Pero vamos a las actividades que Polis, digamos que ha motivado a lo largo de este curso que ha llevado a cabo, las charlas en doctrina social de la iglesia que dabais por toda la diócesis. Pues estuvimos el año pasado ya trabajando en una charla, digamos, tipo básica y que fuera sencilla de preparar por nosotros, de manera que nos sirviera para formarnos. Nosotros somos un grupo que, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión en la que hemos venido, nos dedicamos a orar, a formarnos, en principio nosotros, a crecer nosotros, a contribuir a que nosotros, cada uno, en donde quiera, pueda luego realizar o desplegar su propia actividad pública. Hay algunos que se han presentado ya como candidatos, como bien sabes, en distintos partidos. Y también a preparar este tipo de eventos que permitan que otras personas se puedan formar. Digo, pues teníamos esta charla tipo en doctrina social de la iglesia, que fue encargada especialmente a alguien. Además, contábamos también con un experto, no solo por su formación anterior, sino porque Miguel Ángel ha realizado durante este comienzo de polis un máster, ha cursado un máster en doctrina social de la iglesia, el único que existe posiblemente en lengua española. Y con ello, pues teníamos varios niveles de charlas que impartir por la diócesis. Y según nos demandaban, según nos ofrecíamos, empezamos a ir impartiendo esas charlas. Entonces, Miguel Ángel fue además quien coordinó todo el esquema de impartición de esas charlas y te puede contar mucho mejor cómo fue el proceso. Sí, el planteamiento que se buscaba era sencillo, muy divulgativo. Dentro del plan pastoral, sabes que el plan pastoral de la diócesis de Toledo son nueve años, en tres trienios, y este es el primero y el segundo trienio, y está dedicado específicamente a la doctrina social de la iglesia, que es una gran desconocida. En la carta de don Braulio habla de un diamante olvidado. Y es cierto, la doctrina social de la iglesia, en el fondo, no es ni más ni menos que el evangelio aplicado al momento actual. El evangelio y su tremenda riqueza nunca pasa de moda, siempre es válido, pero también es cierto que la problemática que se afronta directamente en el evangelio es distinta en la época de Jesucristo de la que hay ahora. Las respuestas del evangelio son todas válidas, porque van al corazón del hombre. Lo que pasa es que el hombre muchas veces necesitamos que nos lo traduzcan, no porque no esté claro, sino por falta de formación, falta de conocimiento, o porque nos encontramos muy contaminados por el ambiente. Entonces, lo que ha hecho el magisterio de la iglesia, a través de distintos papas, desde la Rerón de Novaro en el 1891 hasta Papa Francisco en laudato sí, es actualizar el evangelio a los problemas que hay en cada momento, porque además no eran lo mismo los problemas de principios del siglo XX de los que hay ahora. Y eso es lo que, de alguna forma, hemos intentado transmitir, enseñar el evangelio a través de la opinión social y mediante los criterios básicos, los principios básicos de subsidiariedad, destino universal de los bienes, opción preferida de la pobreza, esos criterios básicos que son los que encarnan el evangelio a la problemática actual. Y te puedo decir que las 46, 47 charlas que hemos dado por prácticamente toda la diócesis, casi 50, nos hemos movido prácticamente todo el equipo, según las posibilidades, nos ha dado más o menos, lo han dado desde chicos muy jóvenes, como mi hijo y sus amigos, con veintipocos años, hasta nosotros que ya somos más maduritos, y creo que siempre ha llegado, y la gente se ha sorprendido de la riqueza que tiene la opción social de la iglesia en ese aspecto. Yo creo que algo hemos contribuido. Y es ahora que nos falta la segunda parte, ante los imprevistos políticos de este año, hacer un enfoque no tan global, porque claro, el ámbito social es muchísimo más amplio que el político. Como más aterrizado. Y aterrizar en este punto concreto, que es donde parece que en España tenemos un problema más serio. Bueno, otra de las actividades, las tareas de este grupo de trabajo de Poli, será la segunda jornada, lo destacaba antes Alfredo, de Cristianos y Política, que estaba de alguna manera invitado, como invitado especial Jaime Mayor Oreja. María José, háblanos un poquito de esta jornada que se celebró, si mal no recuerdo, a mediados de abril. Finales, mediados de abril. Bueno, pues la charla fue muy bien, la gente acudió, el salón de actores del Colegio Infante estaba prácticamente lleno, y el ponente fue estupendo, porque teníamos miedo, cuando se invita a un político, el miedo que tienes es a que te suelte el mitin y ya está, pero no se ciñó mucho, porque fue realmente un testimonio de un cristiano en política. Él ha estado toda su vida trabajando en política, él era genio de camino, o sea, algo absolutamente no tenía nada que ver con la política. Sin embargo, entró muy joven, allí en el País Vasco, y es una persona muy comprometida, ahora ya está afuera, pero sigue muy comprometida con todo lo público. Tiene la fundación ahora, una fundación sobre valores, sobre el derecho a la vida, y él fundamentalmente nos transmitió como un par de ideas. Una, que la verdad nos hará libres, y que nos hará libres porque tenemos la obligación de buscar y divulgar la verdad. La mentira se ha impuesto y nos está haciendo mucho daño en esta sociedad que ahora tenemos entre relativista y extremista, y juntando esos dos bloques, pues nos está haciendo un daño tremendo y nos está llevando a la situación actual, a la nada. Y por otro lado nos hablaba de que teníamos que mantener, teníamos que intentar mantener la cultura de la resistencia. Nos comentaba que en esta sociedad actual se están dejando fuera la batalla del debate de los valores. No se hablan, los debates que hemos visto no hablan de familia, no hablan del derecho a la vida, del derecho de los padres a la educación, ya no se habla de eso, es como una batalla que ellos tienen ganada y que nosotros no hacemos nada por recuperarla. Bueno, pues esa dialéctica de los valores hay que volver a recuperarla y hay que afianzarnos, y él hablaba de la cultura de la resistencia. Y por otro lado nos comentaba también crear corrientes de opinión, esos debates sobre los valores hay que llevarlos a la calle, hay que intentar entre todos recuperarlos, pero con una estrategia, con una estrategia que nos una y no que nunca nos divida. Él comentaba, por ejemplo, que en su fundación, que la quiere hacer presente, está presente en toda Europa, pero que quiere que esté presente de forma real en los 28 países, pues se reunieron yo creo que en Croacia hace un mes o por ahí, pues para ver qué estrategia seguir. Entonces él mantenía eso, que hay que crear corrientes de opinión, pues de la opinión cristiana, la luz del evangelio, que hay que hacernos visibles en lo público, con lo que estábamos hablando ahora mismo, en la política, en las asociaciones de padres, en los sindicatos, en las asociaciones de vecinos, hay que hacernos y hay que ser pues valientes, decir la verdad y decir nuestra verdad, que la verdad no será libre, la verdad no es hacer lo que a cada uno le da la gana. Una cuestión, Conchi, que es valores, no solo vinculado a lo que se entiende habitualmente, sino también a valor, a valentía, que es algo que él aludió desde el primer momento. Me llamó la atención en la charla que él, precisamente una persona que desde el primer momento ha tenido que arrastrar muchos peligros en el País Bajo como candidato, y posteriormente en su combate con ETA, hasta ahora mismo que venía todavía como persona protegida, él sigue teniendo protección policial, decía que él no había pasado nunca tanto temor, tanto miedo en el enfrentamiento con ETA, como ahora en el enfrentamiento con la dictadura de lo políticamente correcto. En la dictadura de los lobbies, y algo que sabe don Antonio Gañizares, empieza a ser mucho más terrible y mucho más amenazadora que lo que podía haber sido el peligro de la violencia física que había cernido sobre él durante toda su vida. ¿Y cómo valoráis, como coordinador de Polis, la intervención de Jaime Mayor Oreja? ¿Por qué pensasteis en él para presidir o estar en esta segunda jornada de cristianos? Habíamos empezado el año pasado, recuerda, con Robert Schumann, alguien que no está físicamente entre nosotros, es un cristiano en caminar los altares, en proceso de beatificación, nos pusimos incluso en contacto con los promotores de la causa, padre de Europa, y trajimos a dos expertos sobre él. Este año, pues creíamos que era bueno intentar que fuera alguien de español y además, en lo posible, vivo. Y bueno, parecía que dentro de lo que eran políticos conocidos, y también era bueno que no estuviera en una situación activa, teniendo en cuenta el año que se presentaba, pues Mayor Oreja nos ofrecía una posibilidad muy buena, sin saber si nos íbamos a lograr llegar a él, que no fue sencillo. Pero fue fácil, y cuidado, queremos contrapesarlo además con alguien también, que era don Francisco Vázquez, que había pertenecido, o pertenece todavía al PSOE, por lo tanto traer a los dos, hubiera sido una mesa redonda, Vázquez y Mayor Oreja. Desgraciadamente era el día que estaba ya previsto, era el cumpleaños de la esposa de don Paco Vázquez, y no sabemos si el año que viene podremos contar con él, continuando con nuestra línea, o no sabemos, todavía no tenemos programado la tercera jornada, pero así fue, y vamos, algo te puede decir, si acaso María José, de la accesibilidad... Fue muy sencillo, porque contactó Isaac con él, y el delegado apostolado a seglar, y rápidamente me pasó el correo y un teléfono, y la verdad es que fue sencillo, sencillo dentro de lo que es una persona de este nivel, las medidas de seguridad, a la hora de las entrevistas, bueno, a mí me llamaron, yo creo que para una entrevista con vosotros, había que llamar a una hora, a cierta hora, a un teléfono, pero luego fue muy accesible, incluso luego le pedimos otra entrevista también por teléfono para la revista de Acción Católica, y no nos puso ningún problema, una hora fue en su casa, porque se iban a sus nietos a correr por allí, se oía muchísimo jaleo, y la verdad es que es muy accesible. Muy generoso, sí. Pensaba el pobre ese día, ¿verdad? Tenía idea de terminar pronto, porque quería ver a la sociedad. Imposible, imposible, por un al que acabó, la gente quería saludarle, nada, se fue tardísimo, y una persona muy accesible. Se quería buscar una cosa ahí, la presencia del pensamiento cristiano, la presencia de cristianos en el ámbito asociativo es muy fuerte en algunos, por ejemplo, en el tema de caridad asistencial es fuertísimo, y es reconocido, o sea, cáritas, manos unidas, en el ámbito educativo es muy significativo también, en el colegio, muchos colegios concertados de mucha calidad, hay universidades, sin embargo, en el ámbito político es muy difícil encontrar políticos que tengan una voz cristiana y que se manifiesten primero como cristianos y luego como políticos. Sí que hay algunos políticos que no renuncian a ser cristianos, que lo dicen, pero cristianos que pongan en primer lugar su pensamiento cristiano y luego su planteamiento político, hay muy pocos, y Mayor Oreja era uno de esos, y además fue un hombre extraordinariamente accesible. Él comentó que el problema, lo que comentaba Miguel Ángel de esos políticos que en estos momentos hablan y dicen que son realmente católicos y defienden sus ideas, que es una especie en extinción, nos llegó a decir, entonces que es muy importante el apoyo, dar apoyo desde la iglesia, darles un apoyo para que no se sientan abandonados y no se sientan solos. Él comentó que en algún momento él se sintió solo, él se sintió solo en su trayectoria política como cristiano. Y fue tremendamente autocrítico, desde luego, en la trayectoria de su propio partido y a su vez consigo mismo, hizo un examen de conciencia prácticamente al terminar de lo que podía haber sido su participación y no fue. Eso también lo dejó clarísimo. Bueno, otro momento importante, las jornadas de pastoral, la invitada Flamilia Giovanelli y de hecho el grupo Polis que presentó como experiencia diocesana. Y ya llevando dos años de trayectoria, pues nos invitaron en el contexto de los objetivos de este año, pues se nos invitó a presentarnos ante el resto de participantes que quisieron asistir a esa mesa. Participamos Miguel Ángel Gio y también Nacho Rodríguez de la Asociación de Propagandistas. Y ahí nos presentamos todo lo que estamos ahora hablando como realizaciones, pues como proyectos. Nos dimos a conocer, nos pusieron en aprietos con alguna serie de preguntas que no nos habíamos planteado. Y bueno, fue una ocasión de seguir aprendiendo y de presencia en todos los actos, incluso en lo que es la logística también. Estuvieron muchos miembros de Polis a disposición de lo que era apoyo al café, al reparto de esto, de lo otro, ayuda. Miguel Ángel te puede contar incluso en algo muy concreto. Con Flaminia, se lo había traído aquí porque ella es secretaria del Pontificio Consejo Justicipal, que es como la cocina de donde de alguna forma se elabora, se desarrolla, el horno donde sale, la aplicación práctica o el impulso a la doctrina social de la Iglesia. Da además la casualidad, bueno, no la casualidad, es el hecho de que es la mujer que dentro del Vaticano tiene el puesto más alto. Entonces eso era ya por si algo interesante. Luego ella se manifestó como una mujer inquieta, encantadora, amable, nerviosa, dulce. Era una gozada estar con ella, una mujer muy amable, muy directa. Y bueno, lo que compartimos, dio un par de charlas, un pelín de dificultad con el idioma, que hablaba muy bien español, pero claro, no lo mismo cuando eres hispanohablante que cuando tienes que estar traduciendo un poco, pero bueno, aún así estuvo bastante bien. Y luego, sobre todo, lo más bonito es cuando hablabas ya con ella, con su naturalidad, su forma de ser y eso. Entonces, bueno, es una experiencia bonita, porque muchas veces nos quedamos en el terreno de las ideas, pero lo importante son las personas que las llevan a cabo. Y cuando ves gente con esa entrega, con esa ilusión, trabajando en esos sitios, pues hombre, te hace ver que es más válido. Las ideas son muy bonitas, pero las personas son los fundamentales, son las que las tienen que desarrollar. Bueno, vamos a ir terminando esta primera parte del programa. Tanto Miguel Ángel como Alfredo se van a quedar con nosotros para hablarnos de ese segundo curso de verano, reformar la política, renovar la política, bueno, si se reforma tampoco pasa nada. Renovar la política, que se plantea del 1 al 3 de julio, pero puesto que María José se nos va a marchar, a mí me gustaría pedirte tu testimonio como miembro de Polis. ¿Por qué acabas en Polis? Yo empecé en Polis desde el primer momento, ¿verdad? Yo soy militante de Acción Católica y en nuestro grupo, bueno, pues cada uno intenta buscar una labor de apostolado. Yo había pensado este año, me encantan los viejecitos y me voy a ir a meter en el grupo que tenemos de personas mayores para visitar ancianos. Bueno, pues yo no sé ni cómo fue, pero al final acabé en Polis. Me gustó la idea y me pareció un poco difícil, porque la política tiene este desaliento y esta falta de esperanza, de ilusión, que me pareció difícil, pero para mí lo difícil fue cuando me di cuenta que ellos quedé de doctrina social de la Iglesia, yo no tenía ni idea. Llevas mucho tiempo metida en los grupos y sí vas viendo cosas, pero no afianzas, no te llenas de algo. Empezamos un grupo a subir, nos matriculamos como oyentes en el Instituto de Ciencias y Días Religiosas, en la asignatura de doctrina social de la Iglesia. Empezamos en el grupo, fuimos apareciendo más gente en el grupo, antes del principio éramos muy poquitos. Nos metimos a hacer cosas que, bueno, que te gustaban cómo es formarte y otras un poco más complicadas, como venir a la televisión o dar las charlas en las parroquias. Aunque las charlas en la parroquia, Miguel Ángel no lo ha dicho, pero los que más ganábamos éramos los que dábamos las charlas, porque era increíble la gracia que veías allí, la gente, las ganas que tenía de escuchar, cosas que tú decías, Dios mío, no debo de ser yo, sino el Señor el que está hablando, porque yo no sé nada. Pero, bueno, el testimonio es que has aprendido a ver a tu alrededor lo que te decía un poco al principio, ver, juzgas lo que hay a tu alrededor y has llegado a la conclusión de que tienes que ser valiente, hablar y trabajar en tu entorno, en tu vida diaria, pues llevar a cabo todo eso en tu día a día. Mi trabajo con mi familia, con mis hijos, con mi grupo y con todos los amigos que tienes a tu alrededor, hacerles llegar ese día a día del evangelio, que es tan sencillito pero a veces tan complicado, llevar esa coherencia de vida que algunas veces falla, pero que con este día a día y todo el día y con el WhatsApp y con no sé qué, no te queda más remedio y no se te puede olvidar. Y, bueno, más o menos ese es mi testimonio. Estupendo. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros. A Pedro y Miguel Ángel que se quedan. Y nosotros volvemos dentro de unos minutos para seguir hablando del segundo curso que prepara Polis y que este año lleva como lema, Renovar la política. ¡Gracias! Bueno, pues recuperamos este tiempo, este espacio que hoy estamos dedicando al grupo Polis, este grupo de trabajo de la Delegación de Apostolados Seglar. Y en esta segunda parte vamos a conocer un poco mejor en qué va a consistir el segundo curso de verano que organizan del 1 al 3 de julio. Renovar la política es el título de este curso de verano. Siguen con nosotros Alfredo Ruiz, coordinador de Polis, Miguel Ángel López, que es miembro de Polis. Y tenemos que saludar a Teresa González, que es una de las que el año pasado participó del primer curso de verano que llevaba como título Propuestas cristianas ante la crisis. Eso es. Teresa, bienvenida. Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando del segundo curso de verano. Renovar, que yo decía antes transformar o reformar, bueno, renovar la política. ¿Por qué? Renovar lo dice todo el mundo. Hay que renovar la política, la nueva política y demás. Pero nosotros nos brotaba del propio lema del plan pastoral. Hago nuevas todas las cosas. Esa frase tan tremenda del Apocalipsis que es el centro de la película de la pasión de Mel Gibson, si recuerda. Hago nuevas todas las cosas. Entonces, nosotros sabemos quién es la fuente verdadera de renovación de todas las realidades de todas las cosas. Y tratamos de también buscar esa renovación de la política desde ahí. ¿Cómo? Pues es un curso en el cual ahora veremos los temas que se van a tratar. Muchos ámbitos de esa realidad tan compleja como es la política. Vamos a ver cómo se proyecta sobre ella la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y cómo contiene esos estímulos, posibilidades, orientaciones para aportar esa renovación tan necesaria. Que todos ven, pero que desde luego desde la doctrina social de la Iglesia no estoy seguro que nadie se lo plantee fuera de los cristianos. Bueno, un curso, ¿cómo podemos definir su finalidad y a quién sobre todo va dirigido o a quién es? Bien. El curso, su finalidad, yo diría que está encajado perfectamente en lo que es la vocación del Grupo Polis, que es divulgar la doctrina social de la Iglesia, en este caso en el ámbito específico de la política, animar al compromiso sociopolítico. Nosotros nos hemos planteado desde un primer momento, sin posibilidades todavía de realizarlo, el surcitar vocaciones a la política, un ámbito en el cual, como antes decía Miguel Ángel, no hay mucha presencia de cristianos, no hay una presencia clara de cristianos coherentes con su fe. Y por lo tanto, trataremos humildemente de contribuir a ello, tratar de acompañar, también lo decía María José, los de mayor oreja mismo se había sentido solo. Polis va a tratar de realizar esa tarea en lo posible de acompañamiento de cristianos que estén en la política. Y para eso tendremos que formarnos, el curso es para formarnos los miembros de Polis y a la vez también lo ofrecemos a quien considere que esto puede interesarle en principio cualquier cristiano que fuera coherente con su bautismo o quisiera ser coherente con su bautismo en lo que supone de este compromiso sociopolítico y quien esté más llamado en este ámbito. Por lo tanto, interesado cualquier cristiano, joven, de mediana edad, mayor, que esté interesado especialmente en este campo y que sienta ese compromiso de manera más específica. En una carta que firmabas tú como coordinador de Polis, decías que no querías que luego nadie se quedase sin poder disfrutar de este curso de verano porque las plazas son, el foro es limitado. Nos ocurrió el año pasado que tuvimos, no que echar a nadie, pero el sufrimiento era que nos quedábamos sin plazas porque la foro era limitado. En este caso todavía hay bastantes plazas, es verdad, y lo que sí hacemos es animar a que se apunte a la gente, a que se inscriba lo antes posible en estas dos semanas que quedan ya para la celebración. Luego nos decís cómo, dónde tenemos toda la información, pero yo creo que lo mejor para motivar es decir qué es lo que se va a hacer y quiénes van a participar de este segundo curso de verano. Bien, pues perdona que continúe yo con lo que es el esquema general. Comenzamos con una introducción que nos hará el propio don Braulio. Nuestro obispo va a venir a la inauguración para presidir la primera Eucaristía que se celebra durante los tres días. Por la noche tendremos un taller que servirá de presentación general, de encender la chispa un poco del curso y lo está preparando alguien para animar a la reflexión de los participantes, de los asistentes, para ya entrar al día siguiente con tres cuestiones que son claves. En un primer momento ver cuál es la concepción cristiana sobre la política, teniendo en cuenta que hay un elemento central distintivo que es la consideración del bien común como fin de la política. Algo que no diré que es exclusivo de la concepción cristiana, la concepción clásica, pero que no es la vigente hoy día. Luego hablaremos también de la formación de los cristianos en la política y traemos un ponente muy especial, porque es experta en sociología electoral, también en doctrina social de la iglesia, que nos hablará de cuál es el mapa de actores, de sujetos en el ámbito de la política hoy en España y que posiblemente nos pueda transmitir también una interpretación de cuáles son los resultados de estas elecciones tan inmediatas. Terminaríamos con alguien, una persona que ha sido experto, participante en el ámbito de la política, en Cataluña además, lo cual creo que es un valor añadido, don José Miró, que va a hablarnos de la participación concreta de los cristianos, especialmente en los partidos y los distintos ámbitos de acción de la política, tanto en la conquista del poder como en la gestión del mismo y cómo pueden ser renovados por la doctrina social de la iglesia. Y hay una cuestión también muy atractiva que es, o dos, una mesa redonda en la cual invitamos a miembros de distintos partidos para que dialoguen, hagan una especie de... Políticos cristianos de todos los partidos. Sí, de todos estamos invitando a distintos, de cuatro o cinco partidos. Es difícil encontrar, pregunto. Nos está resultando algo complicado, sí. Algo complicado y precisamente también en este contexto. El curso se programó sin que hubiera una campaña electoral a la vista. Todo nos lo fastidió el hecho de que no llegaran a un acuerdo. Para gobernar, se hubiera celebrado el curso al margen de la contienda actual. Entonces estamos con cuatro o cinco miembros de partidos que vienen a título personal. No vienen como representantes de su partido. Son cristianos y que van a tratar de hacer una especie de ensayo, de diálogo, como método para lo que el Papa llama la construcción de la cultura del encuentro. Vamos a ver qué nos da de sí este ensayo. Y luego por la noche tenemos una ruta cultural muy atractiva que don Ángel Fernández Collado se ha prestado a enseñarnos distintas zonas de la catedral en una visita nocturna muy especial dentro de lo que sería una actividad de convivencia. Como decía, hay celebraciones, oración. El año pasado te podrá transmitir también el ambiente que se creó, que esperamos recrearlo este año. Teresa, cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia, tu testimonio, como participante del primer curso de verano que organizó el año pasado Polis. Yo creo que fue una perspectiva bastante positiva porque la afluencia de gente fue mayor, fue muy grande. Y por los ponentes, por la calidad de los ponentes, que hizo que hubiera una formación increíble. Y claro, el ambiente que se respirara era un ambiente de estar en casa, de tener muchísima confianza, de ser punto de encuentro para la reflexión, no solo política, sino de cómo los cristianos también tenemos que tener una representación en la vida pública, porque cada vez hay más llamamiento por parte de todo el magisterio de la iglesia, en el que tenemos que despertar y salir a la calle. Con esto de qué habla el Papa de la nueva evangelización. Dentro de la nueva evangelización también está el campo de la política. Muchas veces hablamos de nueva evangelización y que está ahora muy de moda. Y siempre se habla de otro tipo de pastorales, pero la nueva evangelización también hay que meterla dentro del mundo de la política y viendo la política como un campo propio del laico cristiano, donde nosotros tenemos que ser testigos, que es ahí donde está la dificultad, testigos del evangelio dentro de la realidad donde nos encontramos. En el mundo del trabajo, participando en partidos políticos, o en todas las realidades en las cuales nos encontramos. Quizá todos estos ambientes, todos estos campos, lo vimos en el curso del año pasado. Estuvimos, digamos, un grupo bastante importante en lo que es la iglesia toledana de la diócesis y fue como un punto de encuentro donde pudimos compartir nuestras experiencias, nuestras inquietudes, cómo dar respuesta a esta nueva situación política, cómo cada vez más es muy importante que despertemos y que seamos partícipes y activos. Intentar ser lo que dice el Papa Francisco, prefiero una iglesia dolida, herida, antes de una iglesia que está metida en el templo. Porque es verdad, yo tengo la experiencia de cuando tú eres testigo de la fe, intentas manifestarte tanto en el mundo del trabajo como en la vida pública, pues tu fe y defiende no solo que eres cristiana, o sea, no solo porque lo dices, sino también porque dentro del ser cristiano, ahí en el ámbito donde te encuentras, tienes que también defender lo que son los valores cristianos. ¿Esto qué quiere decir? Pues el bien común, el tema de defender la justicia, la justicia dentro del trabajo y dentro también de tu realidad social, en tu barrio, dentro de la iglesia también, a cintra y a cestra, claro. Miguel Ángel, participaste también en este curso de verano. Sí, estuve en el año pasado, estábamos participando en este y yo invitaría a todos los que nos oyen a que acudieran, porque el nivel de los ponentes de este año es por lo menos tan bueno como el año pasado, la actualidad de lo que se va a tratar no puede ser mayor, y es que es un problema, un poco siguiendo lo que dice Tere, el Papa Francisco, lo dice en la Doto, sí, el ser humano ha conseguido una gran evolución en el ámbito tecnológico, en el ámbito científico, incluso en el ámbito económico, pero sin embargo en el ámbito humano se ha perdido la centralidad del ser humano, es decir, no hemos avanzado en el aspecto humano, en el aspecto moral, en el aspecto de valores, igual que en los otros aspectos. Ahí la política sí que tiene una intervención importante, porque es la que debería nivelar esa dificultad. Entonces, por eso es tan importante que los cristianos, que sí que podemos aportar esos valores, ese pensamiento, intervengamos en política con un peso más importante quizás que en otras épocas. A lo mejor en otras épocas siempre es necesaria presencia cristiana, pero en el ámbito político a lo mejor ahora es un momento crucial. La humanidad está evolucionando, pero está evolucionando con unos desequilibrios totales, unos desequilibrios que están creando muchos peligros, todos los problemas que está habiendo ahora con el islamismo y eso, muchas veces vienen por problemas de desigualdades, no solo es un problema religioso, viene precisamente de una historia de desigualdades, de pobreza y de desequilibrios. Entonces, por eso es tan importante que los cristianos seamos conscientes de lo que podemos aportar. Luz del mundo, sal del mundo. Y por eso la política es el medio en el que se puede, de alguna forma, articular y dar ese equilibrio, volver a la centralidad del ser humano. Es decir, que la economía, la ciencia, la tecnología, está al servicio del hombre y no al revés que lo que está pasando ahora. Entonces, un curso de este tipo, de alguna forma, sirve para reivindicar todos esos principios, esos valores, para darnos cuenta de la importancia que tiene la política. Una de las formas más altas de caridad, según el Papa. ¿Planteáis alguno a nivel personal vuestra vocación política, como miembros de Polis? Y, bueno, en tu caso, Teresa, ¿no? Pero te lo has planteado en un momento muy concreto, Teresa. El año pasado participé en la candidatura por la alcaldía de Toredo con Julio Comendador en un partido que se llama UZIN, porque creí que era el momento de dar un paso al frente y de quitarnos todos los miedos. Es verdad que tienes que ser valiente, porque, evidentemente, hay mucha gente que no entiende esa postura de dar ese paso al frente y de intentar manifestarte como cristiana y defender los valores cristianos en la vida pública. Eso es complicado, porque es muy fácil que haya ataques dentro, incluso, de tu propio interno. ¿Por qué? Pues porque, por desgracia, entre comillas lo pongo, muchas veces cuando hablamos de vida espiritual o cuando hablamos de compromiso cristiano, pensamos que tiene que ser siempre desde un punto de vista pastoral dentro de la iglesia. Pero realmente la pastoral se tiene que manifestar también, como he dicho anteriormente, a destra, fuera de los muros. Dentro del ámbito de lo privado, que es lo que ahora nos están intentando vender. Claro, sino en lo público. Y en lo público es en la vida pública. La vida pública es el mundo del trabajo, la vida pública es la política, la vida pública es todo tipo de asociacionismo, donde tú te manifiestes como cristiano y también defiendas los valores cristianos. Porque también hay muchísima gente dentro del mundo laical que estamos metidos en la sociedad, inmersos, y a lo mejor sí nos identificamos como cristianos. Pero realmente estamos defendiendo los valores cristianos en las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, en la forma de decidir a la hora de tomar decisiones en el mundo profesional, donde tienes que defender la vida, donde tienes que defender la justicia, donde tienes que defender todos los valores humanos, el compromiso. Por ejemplo, yo soy maestra en la escuela pública y claro, los claustros tienes que manifestarte como tal y tienes que defender también, pues como la escuela es una escuela compensadora, donde nosotros tenemos que compensar aquellas deficiencias que las familias no tienen. Cómo hay que trabajar con las familias para que las familias puedan integrarse, cómo esas familias que tienen deficiencias por cualquier motivo, podamos nosotros como profesionales también subsanarlas, esas heridas que tienen. Si realmente te planteas un mundo profesional en serio con los valores cristianos, claro que no es fácil, yo desde luego no lo tengo fácil, pero claro, esto también te enriquece muchísimo no solo como profesional, sino también como persona, porque te preocupas por la persona. En el momento de que nosotros, en nuestra vida pública, en nuestra vida profesional, nos preocupemos por la persona, es decir, por ese compañero de trabajo o por ese, en este caso yo que soy maestra, pues alumno, por ese padre que te llega y te cuenta, ¿vale? Y pues realmente puedes trabajar por el bien común y ser político, porque realmente ser político es trabajar por el bien común. Muchas veces pensamos la política, por eso yo creo que la gente está como muy cansada a la vez que se habla de la política. El problema que tenemos actualmente es que vemos a la política no como dice el compañero que ha dicho que es la mejor forma de caridad, según el Papa. El problema es que la política ahora no es una lucha por el servicio, porque realmente la política en sí es la lucha por el servicio. Yo me metí en política acompañando a Julio Comendador en un CIN porque quería hacer un servicio. Quería hacer un servicio a mi localidad, que es Toledo. ¿Cómo? En la vida política. Y buscando el bien común de los ciudadanos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no... Si el problema es que hoy en día el ciudadano está discusionado porque la política no es la lucha por el servicio, es la lucha por el poder. Entonces, claro, cuando vemos que la política ahora mismo está, digamos, inmersa por la lucha por el poder, nosotros, incluida yo, me lo reconozco, pues te desanimas, claro que te desanimas. Pero si nosotros no somos semilla ahí, si no somos la luz del mundo aquí que estamos, aquí no te lo damos, si no somos la sal, si no nos metemos en este campo, se le estamos dando a otras personas que no tienen esos valores cristianos, con lo cual luego no nos tenemos que quejar de que el mundo esté como esté. Claro, es que ese mundo hay que evangelizarlo porque si nosotros no nos metemos ahí, y sabemos que nos van a dar, sabemos que vamos a ser incomprendidos, sabemos que muchas veces nos vamos a sentir solo como mayor oreja, claro, pero no solo en el mundo de la política, también si tú eres realmente un testigo de Jesucristo en tu familia, en tu vida social, en tu vida profesional, muchas veces te vas a encontrar solo porque el mundo de hoy no sigue los criterios del Evangelio, sigue los criterios del mundo. Pero claro, es que nosotros, si realmente nos consideramos cristianos, pues tenemos que ser testigos del Evangelio allá donde estemos. Y creo que es un reto de hoy meternos en el mundo de la política. Yo quise hacerlo así, lo que pasa es que, por desgracia, no tuvimos representación parlamentaria, pero sí que me lo tomé como un reto personal de un testimonio cristiano dentro de la vida pública, en este caso, en la política, en la política y dentro de un campo que podía ser accesible, que era la alcaldía de Toledo. Y tuvo muchos votos en su barrio. En Palomarejos. En Palomarejos. Bueno, yo es que tengo... Soy... Me conoce mucha gente en mi barrio por el hecho de ser la responsable de Caritas de mi parroquia. Entonces, claro, al ser la responsable de Caritas conoces a muchísima gente y la gente muchas veces mira a la persona, no mira al partido político, porque a mí cuando realmente me dijeron ¿y a ti quién te votaron? Pues a mí me votó todo tipo de gente que votaría ahora en las elecciones generales a los cuatro partidos políticos más... 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 Más representativos. Más representativos, ¿no? Claro, porque realmente no votaron, votaron a la persona, porque yo sé que tú te conozco, sé cómo eres. Digamos, yo creo que en lo que es la... el campo más reducido, como puede ser la alcaldía, la gente se... yo creo que se fija más en el perfil personal a la hora de votar. pero ahora mismo pues tenemos que hacer pues un ejercicio de reflexión para ver qué podemos hacer y con adultos que somos, cristianos adultos que somos, ir a votar y ver qué es lo que mejor puede ser para España, porque es que estamos en una situación política pues bastante inestable y creo que es otro paso al frente que hay que dar y ser valiente. ¿Y tú lo darías? ¿El qué? ¿Ese paso al frente? Es decir, viendo la situación, el panorama que hay en la actualidad, ¿serías capaz otra vez de volver en primera línea a la política, Teresa? A mí me gusta mucho la política, de hecho yo ejerzo política en mi barrio, claro, yo en cuanto tú trabajas por el bien común y trabajas por las personas, eres política, yo a mí me gusta mucho la política, por eso cuando a mí Julio Comendador me propuso ser miembro de su equipo, yo le dije que sí, vi una oportunidad importante para dar ese paso al frente y decir, bueno, lo que yo ya no puedo resolver desde el punto de vista socioeconómico en Cáritas, creo que si saltas al mundo de la política puedes tener como más recursos para poder resolver los problemas de la gente. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo no veo una vía clara en la cual yo pudiera participar, pero dentro de mí, yo me acuerdo, me acuerdo, me lo pasé muy bien la verdad, en la campaña electoral del año pasado y tuve la oportunidad de contactar con colegas de otros partidos políticos, de hecho los más representativos, el PP, el PSOE, etcétera. y sí que intentan, intentan tirarte los trastos, intentan tirarte los tejos para que pases a, saben que estás en un micropartido, quieren que des el salto a los partidos más mayoritarios, lo que pasa es que yo me conozco, yo soy una persona muy fiel conmigo misma y yo si no me siento identificado con los valores de los partidos, pues no me voy a meter y hoy por hoy pues si no participo en ningún partido político no es porque no me sienta llamada a participar, sino porque no me siento identificada por ningún partido, eso no quiere decir que no vaya a votar, que no vayas a votar, claro que voto, claro que voto, yo he votado siempre porque creo que una persona, una persona que no vota no tiene derecho luego a hacer ningún tipo de queja a la hora de... ni comentario, ni puede reivindicar nada. Ahí está, bueno rápidamente a vosotros dos, ella ya me ha hecho una valoración, estamos ante las próximas elecciones generales, rápidamente como os decía, valorarme la situación política actual, no os pido que me digáis lo que va a pasar porque posiblemente no lo sepáis, pero sí que desde Polis me hagáis una reflexión. Desde Polis posiblemente no sería sencillo porque no tenemos una postura propiamente, no tenemos una posición política ni siquiera un juicio o un diagnóstico de la realidad como tal no lo hemos compartido, no lo tenemos propiamente, entonces tendría que ser algo personal que uno ve y comparte con los demás y cada uno se ilumina. Yo desde luego me encuentro en una situación de seria preocupación, no tanto porque no haya gobierno, no lo haya habido durante este tiempo, sino por el gobierno que pudiera venir, eso es lo que realmente me preocupa. Tal como las encuestas se están manifestando, existe la posibilidad de que un partido como es Podemos, que es un partido radical, conquistara la segunda posición y pudiera llegar incluso a ser el partido mayoritario con una coalición. A mí eso realmente me preocupa a la vista de los antecedentes que muestra este partido, de la visión que tiene, una visión que se puede considerar bastante totalitaria en tanto a la vista de lo que ha tratado de poner en marcha en Venezuela y de las expresiones respecto a lo que allí ocurre. También considero que es un partido que en cuanto a lo que tiene que ver con la propia iglesia y la libertad de la iglesia, ayer José Francisco Serrano Ceja, un prestigioso periodista en el ABC, un artículo que invito a todos a leer, hacía como 14 o 15 advertencias de lo que puede ocurrir a la iglesia de los cristianos por lo que ya está ocurriendo en Valencia, lo que ya está ocurriendo en Valencia si podemos llegar a gobernar y si podemos llegar a gobernar yo creo que lo menos malo que puede ocurrir es las cuestiones o las consecuencias económicas que desde luego considero que podrían ser desastrosas en una situación de crisis que todavía no hemos superado. Entonces eso a mí me preocupa, a mí personalmente como miembro de Polis, en ese sentido pues cualquier otra opción que evitara eso desde luego lo consideraría como un bien posible o lo mejor respecto de esto que la doctrina social de la iglesia viene a decir también algo en los criterios que aparecen en el compendio, no solamente buscar el bien posible y lo mejor sino minimizar los daños daños que pueden afectar a muchas personas y por lo tanto yo desde luego animaría a evitar este riesgo cierto. Miguel Ángel, ¿cómo lo ves? Yo me gustaría reflexionar sobre otra forma de ver las cosas, sobre otra forma de llevar el guión. Muchas veces tenemos el problema como cristianos de creer que la votación es una votación moral. La votación sin que tiene un convenio ético-moral, indudable. Pero no se trata de votar aquel que tenga solo ideas católicas o aquel que tenga ideas más católicas. Os voy a proponer un par de paradojas. Imaginaros un político que fuera cristiano coherente pero normal y otro que sin ser cristiano coherente fuera un muy buen gestor. Pues a lo mejor como cristianos sí que tenemos que votar al buen gestor aunque no fuera cristiano porque lo que buscamos es el bien común, el que mejor lo va a hacer. Es decir, hay que empezar un poquito a plantearnos qué es lo que hacemos en la votación. En la votación no tratamos de implantar el reino de Dios en la tierra. Eso lo tenemos que tratar de hacer a través de nuestra conversión personal, a través de nuestro comportamiento. Pero la votación es otra cosa. Ahí yo creo que debemos acudir a la frase dar al César lo que es del César. Cuando se le planteó a Jesucristo parece que no era un planteamiento como mala leche con perdón pero hay que tener en cuenta que en aquella época los impuestos no eran para el bien del pueblo, no tenían una misión de redistribución de la riqueza como ahora. No, era un impuesto que se pagaba al poderoso que había dominado y se ha juzgado a los judíos y que servía para enriquecer a los romanos. Y Jesucristo dijo dar al César lo que es del César. Cuando votamos no estamos buscando aplicar el reino de Dios. Esa es una visión nuestra personal. Lo que estamos haciendo es dar al César lo que corresponde. Es decir, hacer la política, hacer aquello que va mejor con el bien común. Entonces muchas veces tenemos el error de decir no, es que a ver que un partido se parece más al planteamiento cristiano. Escojo ese planteamiento. Tiene su parte, ¿verdad? Pero a veces nos estamos fijando solo en una parte. En una de las charlas de Ostrina Social María Teresa Conte decía que el cristiano que defienda la vida la tiene que defender cuando nace, cuando vive y cuando muere. Y muchas veces nos estamos fijando solo en determinadas partes. Todo el mundo tiene muy claro el cristiano cómo defiende la vida en el nacimiento. Pero la dignidad de la persona exige que el cristiano defienda la vida también durante toda la vida. Entonces, cada partido tiene sus pegas en una parte. Yo creo que no debemos tener demasiado miedo a ningún partido, por muy contrario que pueda ser a nosotros. Hace poco ha habido una encuesta en la que se vinculaba la intención de voto con manifestarse como católico o no. Y salía que incluso dentro de los de Podemos prácticamente el 50% se manifestaban católicos. Más o menos practicantes porque eso no se trata de decir este es bueno o mejor o peor que el otro. Es decir, cualquier católico yo creo que puede llegar a votar casi a cualquier opción política siempre que lo haga con coherencia y buscando el bien común. Hay que perder el miedo y a lo mejor si tenemos tanto miedo a determinadas posturas como se están pasando en Valencia con estos tipos de partidos es porque los católicos no estamos ahí debiendo estar porque hay muchos puntos de su programa que coinciden con la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hay que tener que ir a una visión un poco más amplia y tener en cuenta que cuando votamos estamos dando al César lo que es del César. Se trata del gobierno de la nación para el bien común. Sopesando todo es cierto viendo a aquel que mejor lo puede hacer y tratando de evitar aquel que va a crear un mayor mal una mayor discriminación o un enfrentamiento entre las personas. Pero teniendo eso claro y haciendo una labor de discernimiento que solo puede pasar un poquito a través de la oración y hacer reglas al sacramento y en contacto con Jesucristo llegar a tomar esa decisión. Ahí se nos quitaría también muchísimos miedos que tenemos. Tenemos muchos miedos y quizás vivimos la mejor época histórica. Ha habido épocas históricas que se podían tener miedos realmente. Yo creo que ahora podemos tener temores pero es el temor de perder lo muy bueno que tenemos y a lo mejor a los cristianos nos viene bien a veces que nos den un poquito. Funcionamos muy bien cuando nos dan. Bueno, pues ahí está como reflexión. Lo que sí está claro como grupo polis es que a través de WhatsApp y otros medios nos está llegando que tenemos que ir a votar. Lo dicen los papas lo dice la otra en la iglesia y el curso el segundo curso de verano renovar la política del 1 al 3 de julio que todavía estamos a tiempo y donde nos escribimos. Bien, para escribirse tenemos en los folletos simplemente un correo que casi te le pediría para repetir pero bueno no va a servir para anunciarlo quizás por televisión. La inscripción se realiza a través de correo electrónico lo mejor es quizás dirigirse al propio Arzobispao llamar y llamar a Secretaría del Arzobispao porque ahí tomarían nota para dar la información respecto de la inscripción. Estupendo. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias Alfredo, Miguel Ángel, Teresa, gracias. A ti, de luego. Gracias a ti. Y a ustedes gracias por su compañía. Volvemos la semana que viene en lo que ya será el último programa de la temporada de este curso 2015-2016. Feliz semana. Adiós. Adiós.